¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Zahid y tenemos esta mañana en Conciencia Planetaria el gusto de contar con la presencia de Nicolás Paucar, pues dentro de lo que se considera el personaje de los Andes, de la cultura andina, pues es uno de los herederos de esta expresión tan antigua una de las más antiguas de América, quizá también una de las primeras culturas del mundo puesto que todavía los arqueólogos no se han puesto de acuerdo cuánto para atrás pueden trazar la línea de los orígenes de tiempo de los queros, precisamente de la zona de la montaña los orígenes justamente de la cultura inca, así que pues además saludo a mi compañera de fórmula Gaby Buenos días. Buenos días Nicolás, buenos días a todas las personas que nos están acompañando y Nico, a México vienes a hacer una gira, unas conferencias, estarás compartiendo pues tu enseñanza y pues gracias por estar aquí con nosotros esta mañana Bueno, muchísimas gracias Gerardo también Gaby por favor bueno, muchísimas gracias por este espacio, ya habíamos estado alguna vez por Skype, me acuerdo y bueno, es verdad que vengo un poquito a compartir la cultura que hemos desarrollado en los últimos para comenzar en los últimos 500 años y pues como dices, pues no hay un trazo todavía hacia atrás por la parte de los historiadores, pero ya ahí he establecido más o menos 1800 años al menos la ocupación de ese sitio, así que nosotros como población ya habíamos estado un buen tiempo y lo bonito de este lugar pues no cuenta con todo lo que es, lo llamaríamos puesto de salud o la justicia o el sistema de justicia como lo conocemos, así que eso es lo divertido de ese lugar y además de eso pues ese lugar no ha aumentado desde 1500, no, desde 1952 que se ha hecho el primer registro cuando la Universidad San Antonio Abad de Cusco fue a hacer registros y desde ahí no aumentó tampoco la población, entonces le llama la atención a la gente pues esas situaciones poco anormales que pasan en esa ciudad Y bueno, más ahora que Nico ha venido siendo pues muy popular debido a esta película que ha recibido grandes premios a nivel internacional de los festivales de Alan Stiebelman que se llama Humano y que ha nacido pues primero de una entrevista como proyecto para la entrevista de una película Pues está basado en los andes porque muchas de esas a veces el cambio depende de que la persona tenga que ir hasta los sitios donde supuestamente se produce el cambio de conciencia, entonces razón por lo cual pues al señor Alan Stiebelman lo llevé a esos lugares y se rodó más o menos unas 200 horas, de 190 a 200 horas así de puro concepto, entonces de ahí pues se sacó un extracto pequeñísima, pequeñísima y se convirtió en una película, así que era, es una aventura que tuvimos entre dos personas no había, no hay, o sea normalmente se supone que se entiende que hay una un camarógrafo o alguien más, pero no, éramos los dos yo era la persona que cargaba todo y él pues a veces a veces le hacía sufrir algún esquince, algo así entonces así estaba Sí, tuve la oportunidad de ver este documental yo más que película le llamo a un documental lo vi en un cine de la Alianza Francesa que se estuvo presentando, ahí conocimos al director nos platicó este joven argentino y lo que muestran en este documental es tal cual lo que acabas de decir Nicolás es un poco, es una probadita de lo mucho que tú compartes allá en cómo ayudarnos a recordar el estar en conexión con la naturaleza con los apus y también es de acuerdo al compromiso de cada persona porque no es miel sobre hojuelas es un compromiso arduo desde el corazón y verdaderamente de querer evolucionar y querer despertar qué nos puedes decir al respecto hacerlo de una manera práctica aquí en nuestra vida cotidiana los que no pueden ir a asistir buscar a Nicolás en Perú irse a estos retiros cómo podemos empezar a hacerlo aquí este recordar Bueno, yo creo que recordar que todos estamos sobre el planeta llamado Tierra y es un gran paso yo siempre digo muchas veces yo creo que nos hemos olvidado de esa de esa realidad entonces pues la gente debe al menos caminar descalzo una vez o a lo mejor debería salir al parque a probar un poquito de tierra son cosas pequeñas que hacen diferencia porque lo primerito que hemos perdido es el contacto de ponernos el zapato ponernos algo en los pies y luego lo que hemos perdido pues poco a poco es el forma de pensar o pensamos a lo mejor pero yo no estoy en la tierra no estoy en el campo no, estás en la tierra entonces el pensar esa parte me permite o te permite a ti al menos relativamente mantener el equilibrio de tu cuerpo físico y eso es un paso importante para la cuestión de salud para cuestiones de salud física entonces pues simplemente le recomiendo a la gente que de vez en cuando cuando se acuerden pues que se descalcen y caminen en la tierra entonces y de vez en cuando si se acuerdan pues digan que se digan a sí mismo que toda esta experiencia se está llevándose a cabo en la tierra y eso es una una forma de reconocer nuestro tiempo espacio y en donde estamos ubicados entonces son cosas simples no es que uno tiene que irse al campo y experimentar todo esto no sino que es más bien uno tiene que darse cuenta en el lugar donde está pues empezar a experimentar esa sensación porque sigue siendo en la tierra todo eso entonces pues básicamente la película el libro también habla de ese tema obviamente bastante compleja en qué me beneficia en quitarme el zapato o en qué me beneficia probar la tierra en qué me beneficia o tópicamente saludar a la tierra en qué me beneficia o tópicamente saludar al cosmos o a la energía o convivir con todo ello entonces normalmente hablamos de ese tema y pues la tampoco es mío o sea si fuera mío pues le diría que eso lo he comprendido sino es también de la cultura que ha practicado de la cultura que que hoy o por hoy conocemos pues la cultura inca que ha practicado a gran escala y los jeros pues siempre han estado practicando y siguen practicando y aplicado a la medicina aplicado a la a la adaptación es muy muy interesante es muy interesante porque veo también Perú no es que Perú no es que tenga solo una comunidad o cinco comunidades que son la nación jero cinco comunidades campesinas tiene miles de comunidades campesinas pero cuál es la diferencia entre esas comunidades solo que los jeros cuando hace dos tres años empezaron a migrar a la ciudad de Cusco y mínimamente una familia normal de estas personas que han migrado se han adaptado correctamente a la ciudad de Cusco o sea sin saber leer ni escribir algunos llegan a tener inclusive edificios flota de autos cosas así o sea dices pero si estos no saben leer entonces lo que creo que también esta parte de la cultura nos ha enseñado a adaptarnos a los medios o sea el medio donde vives más con más facilidad pero eso te da pues cuanto te descalzas y caminas en la tierra porque la tierra tiene toda la información para que habites en el lugar pero bueno en eso considero esa parte gracias vamos a ir a una pequeña pausa yo les recuerdo que ya este sábado inicia el décimo círculo sagrado de abuelas y abuelos sabios del planeta en Mestitla en el valle sagrado del Teposteco pasando Tepoztlán toda la información ya está en planeta2013.tv recuerde que es una actividad que tiene como propósito abrir un espacio para el diálogo de los abuelitos que han sido custodios de esta sabiduría ancestral por milenios y ahora que estamos ante una gran crisis en términos de clima en términos de recursos pues vale la pena dar espacio a esta reflexión que los abuelos que viajan de varios países compartan y prepararán un comunicado que daremos a conocer a los medios de comunicación el jueves 25 vamos a ir a una pequeña pausa y yo le cuento sobre la plática que dará Nicolás Paucar el próximo jueves jueves 17 de septiembre aquí en el Instituto Crecer vamos a una pausa regreso esto es Conciencia Planetaria regresamos conciencia Planetaria